Pensé que no venías. Tenía curiosidad. ¿Julie te dio mi número? No, no. Conseguí por ahí. Lo sacaste al celular de Jimmy. ¿El sabe? Eso no es importante ahora. Ya veo que para ti no. Bueno, ya estoy acá. Y no tengo ningún problema en decirte las cosas en la cara. Bueno, pues fíjate que yo tampoco. Así que voy a ser muy clara contigo. Aléjate de Jimmy. Creo que no te tengo que pedir permiso para hablar con Jimmy. Él no es de tu propiedad. No, pero es mi enamorado. ¿Y eso hace que no me pueda acercar a él? Por favor, no te hagas la mosquita muerta conmigo, ¿quieres? Yo sé muy bien para qué lo fuiste a buscar. Para decirle que me equivoqué al no creerle. Que me siento horrible por no haber confiado en él. Ya. Solo eso. ¿Quieres saber más? Sigo amándolo. Y no te lo voy a negar. Me muero por regresar con él. ¿Así que quieres volver con él? ¿Y lo dices así de tranquila? Tú ya perdiste tu oportunidad. Ahora él está feliz conmigo. Y tú no tienes ningún derecho de meterte en nuestra relación. Después de todo lo que hemos vivido, yo no creo que él se haya olvidado de mí. Claro. Porque tú eres Alesia Montalbán, ¿no? La más bella. ¿Sabes lo que eres? Eres una engreída y eres una caprichosa. Claro. Lo haces sufrir. Terminan. Y ahora que por fin volteó la página y es feliz con otra persona, vuelves arrepentida con el cuentazo que, ah, por fin te diste cuenta de que fue tu error. No es ningún cuentazo. Ay, por favor. Lo que pasa es que no soportas verlo feliz con otra persona. ¿Y tú qué sabes cuál es su felicidad? Hablas como si estuvieran toda una vida juntos. Nosotros estuvimos nueve meses. Ustedes van recién uno. Claro. Por eso a ti te quiere nueve veces más, ¿no? No sé ni siquiera para qué te dije que vinieras. Eres más engreída de lo que había pensado. Mira. Mira, si Jimmy realmente cree que tú eres el amor de su vida, te juro que yo doy un paso al costado. Pero si es como yo pienso y todavía siente algo por mí, no me voy a quedar de brazos cruzados. Te lo aseguro. Lo amo demasiado como para hacerlo. Si lo amaras tanto como dices, habrías confiado en él desde un principio. Sí. Me equivoqué. Él no va a terminar conmigo por irse corriendo a tus brazos. Yo también te lo aseguro. Preparándote para las olimpiadas. La enamorada de Jimmy me dijo para vernos. Qué fuerte. ¿Qué te dijo? Que me aleje de él. Estoy mal. No, obvio no. Es que, como me equivoqué, ya no tengo ningún derecho a luchar por él. Claro que sí. Bueno, depende de cómo luches. Mira, yo solo quiero que se acuerde de lo que teníamos. Lo felices que éramos cuando estábamos juntos. ¿Ya has pensado? Nada que me emocione. Deberías hacer una locura de amor por él. No, 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 no hay forma. Acabo de ver a mi papá calato corriendo por la calle para recuperar a su ex. A mí me encantaría que mi chico haga algo extremo por mí. ¿Nunca lo has hecho? No. ¿Y él? Él sí hizo algunas cosas. ¿Y te gustó? ¿Ya ves? Deberías intentar. Simplemente bella. ¡Suscríbete! Una locura de amor No Lo que yo necesito Es refrescarle la memoria La más bella Ella es un ángel que vive en la tierra Yo lo sé Y deja huella Vuela muy alto como los cometas Enciende el fuego al pasar ¿Qué puedo hacer para atraparla? No soy el único que quiere conquistarla Aló ¿Estás sola? Alessia ¿Para qué me llamas? Ya nos hemos dicho todo lo que tenemos que decir Por favor no me cortes Encontré una carta que me escribiste hace un tiempo Se te siente tan enamorado Y por eso quiero leértela Porque aunque las circunstancias son otras Yo me siento exactamente igual Por favor Ya sé que no quieres saber nada de mí Pero quería contarte que hoy anularon mi matrimonio Los dos matrimonios Supongo que debería sentirme contento Pero no lo estoy Porque estar soltero No cambia nada Yo no quiero estar soltero Yo quiero estar contigo Estoy destruido Era el hombre más feliz del mundo Y de un momento a otro Se fue al diablo Alessia La única mujer en mi vida Siempre fuiste Eres Y serás tú Solo tú Alicia Tengo que colgar Desde que te vi Desde que te vi No te dejo de pensar Y cuando estoy dormido Te vuelvo a soñar Me tienes atrapado No lo puedo evitar No puedo escapar Yo te quiero amar No cambiaría Nada de ti Porque así me vuelves loco No sé qué hacer Para que pienses en mí Te daría mi alma Si lo deseas Solo mírame Hola 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 ¿Dónde está el amor? ¿A dónde va cuando muere? Y duele mucho pensar Que nunca va a regresar Y cuando llegue ese día Verás Solo mis besos Tú recordarás En los labios Del que esté contigo Hoy Y cuando llegue ese día Verás Que sin pensarlo Tú me extrañarás En tus dedos El amor Ya no es amor ¿Dónde estarás? ¿Dónde está el amor? ¿A dónde va cuando muere? Y duele mucho pensar Que nunca va a regresar Pasaron noches vacías Con nostalgia y dolor Hermanita En este momento mi papá debe estar Tratando de convencer a un neurólogo De que te haga una lobotomía Para que te olvides de Yule Sí, no me extrañaría ¿Por qué me miras así? Cris Yo sé que te dije Que lo tuyo con Yule No iba a funcionar Que te olvides de ella Por eso lo dije Porque estaba molesta Y decepcionada Por todo lo que me pasó No deberías rendirte Si de verdad la quieres Lucha por ella Yule Es una linda persona Y ustedes serían Una pareja increíble El problema, Ale Es que Ella ya no está enamorada de mí ¿Qué? Sí, me demoré en darme cuenta Llegué tarde, supongo Igual que yo Pero no me voy a rendir Y tú tampoco vas a hacerlo Aló Valeria Sí Necesito que me hagas un gran favor Te voy a dar un número Para que llames No me voy a dar un número La cara que me llamó Me dijo que estaba acá Jimmy La más bella Ella es un ángel Que vive en la tierra Yo lo sé Y deja huella Vuela muy alto Como los cometas Ha pasado un año Y ni siquiera han pintado la fachada Sigues frecuentando a esa gentuza ¿Quién es la señora? Esa señora es Mi mamá ¡Hola! ¡Hola! ¿En serio? Señora Un gusto conocerla Mi nombre es Mike Soy El novio de Macarena Sí, sí, sí Diego ya me habló de ti Eh Todo es mentira Por si acaso No, no diga nada Hola Hola ¿Qué le sirvo a la señora? Ay A mí solo el brandy Me ayuda a pasar Los tragos amargos ¿Y qué hay del otro mayordomo? Pito está descansando ¿Pito? Así le digo de cariño Permiso Así que se van a casar Sí Somos tan felices Que hemos decidido Dar el siguiente paso Y yo me siento El hombre más afortunado Del mundo Macarena es la mujer Más maravillosa Inteligente Noble Perdón, perdón De corazón más grande Disculpa Pero ¿Estás seguro Que estás hablando de ella? ¿Qué? ¿Es en serio? Justo eso Quería preguntarte ¿Es en serio Lo de tu boda? Porque Ya rompieron una vez ¿No es cierto? Y conociendo tu indecisión No quisiera comprar el pasaje Para que después Cambies de opinión Sí, es en serio Por eso te mandé el parte Ah Papelito manda Entonces Bueno, pero Háblame de ti Trabajas con Francesca ¿No? Sí Soy el principal Asesor en la corporación ¿Y cómo la soportas? Porque a mí Me cae cuáquer Y tú eres peor Que un dolor de muelas Amor, perdóname Pensé que exagerabas Cuando hablabas de tu mamá Pero ahora veo Que todo era verdad No tengo ningún Recuerdo lindo Con ella, Mike Nunca me peinó Nunca jugó conmigo Nunca se acostó conmigo Nunca me leí un cuento Lo siento mucho Yo más Pero bueno Hay personas que son así ¿No? Secas, frías Que no saben querer Pero con Diego No es así A Diego le hice Mi príncipe A él lo adora Mi papá Así me quería Pero ella no sé Por qué me odia tanto Verdaderamente Hay mujeres Que no deberían ser madres Ahora no le llevo Nada a esa mala mujer ¿Y yo? ¿Qué hago? La invito a mi matrimonio Como una estúpida Y ella Aprovecha cualquier oportunidad Que tiene Para humillarme Para hablarme mal Incluso delante de ti, Mike No sé No entiendo Por qué me odia tanto No entiendo No entiendo No entiendo Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Para eso te compramos ropa? Esa mancha no va a salir Bueno, así lo vas a usar, a mí no me importa Yo solo quería darte un regalo El único regalo que quiero es que me dejes en paz ¿Hijita? ¿Qué pasó, hijita? Mi mamá no me quiere No, no le hagas caso Ven acá, mi niña Ven acá, yo te quiero mucho A ver, una sonrisa ¡Qué hermosa! Vamos a recoger esto, ¿ya? Ven, ven, ayúdame, ayúdame a recoger esto Ya está, no pasó nada No pasó nada No pasó nada Joel Rubia Rubia, ahí te estoy mandando una foto de mi ternura De mi, de mi, de mi ternero, pe, de mi terno Es uno que me está preparando mi tía Tere A ver, chequea, a ver qué tal Joel, ¿podemos ver eso después? La verdad no, no tengo cabeza ahora ¿Qué fue, maná? Mi mamá llegó de Madrid Y para variar, no ha hecho otra cosa más que criticarme Criticarme y criticarme ¿Y por qué te tratas así? ¿Tú crees que yo lo sé? ¿Y entonces por qué no la cuadras? Siempre así, igual Ya estoy acostumbrada Rubia, mira, deberías, debería ya cerrar ese tema Mira, cuando mi viejo revivió O sea, al principio Me sentía mal, ¿no? Porque, o sea, primero estaba muerto Después estaba vivo Pero nosotros conversábamos, hablábamos Y ya, o sea, las cosas se arreglaron No sé Habla con tu vieja ¿Qué es lo peor que puede pasar? Ahora, si quieres, yo hablo por ti, ¿ah? Hablo con tu vieja O la paro de cabeza, tú dirás Habla con tu vieja ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Ah? Joel tiene razón Tengo que hacerlo Te enteraste que no te invité a desayunar ¿Qué me pasó? ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó? Ay, Macarena, estoy cansada Si siempre lo estás ¿Por qué nunca me has querido, mamá? Ay, no, 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 no Es muy temprano para que empieces con tus dramas ahora ¿Te parece normal traerle un regalo a Peter y no a tu hija? Pero ese turrón no es para celíacos Soy vegetariana, mamá, no soy celíaca Vegetariana ¿Y desde cuándo? Desde hace 10 años ¿A tanto tiempo? Claro ¿Qué vas a saber? Pero de Diego sabes todo Sabes su talla de pantalón Sabes sus platos favoritos Sabes su número de teléfono Bueno, por si se me pierde el celular ¿Acaso sabes mi número de teléfono? Ah, no, ni idea Obvio Obvio que no tienes ni idea Porque no sabes nada de mí Ni siquiera ahora que me voy a casar Lo único que has hecho siempre Es aprovechar cualquier oportunidad Para hacerme sentir como una porquería Incluso ahora delante de Mike ¿Por qué eres tan exagerada? Porque Mike también lo siente Él no puede entender Cómo me tratas tan mal, mamá Ay, ¿sabes qué? Me duele mucho la cabeza Hablemos otro día ¡No! Esto lo resolvemos hoy, mamá Me bajas la bosa Yo ya te aguanté bastante Para que me hables de esa manera ¿Aguantar? ¿Te das cuenta las cosas que me dices? ¿Aguantar qué? ¿Por qué me odias tanto? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Tu hermana En otro de sus ataques de histeria ¿Ataque de histeria Es pedirle a mi mamá Un poco de amor? No te he pedido gran cosa Solamente lo que cualquier hija necesita Amor Cariño Que me trates la mitad O la cuarta parte De lo bien que tratas a mi hermano He crecido toda la vida Sintiendo Que no soy suficiente para ti Que no soy nada, mamá ¿Y no es así? Mírate Mira la edad que tienes ¿Y qué has hecho? Nada Un fracaso detrás del otro Eres una chica sin clase Torpe, conformista Tú la peor de las madres Pero mira, mira cómo me trata Mira lo malagradecida que está Con todo lo que hice por ella ¿Qué has hecho por mí? ¿Qué hiciste por mí? Te he hecho ropa, comida Eso no es suficiente, mamá Pues hice lo mejor que pude, ¿sabes? ¿Lo mejor que pudiste? ¿Esto es lo mejor que pudiste? Sí, sí, dadas las circunstancias ¿Qué circunstancias? Mamá, no, por favor, mamá ¿De verdad? ¿De verdad quieres saber Por qué nunca fui la madre Abnegada y cariñosa que querías? Sí, quiero saber Mamá, no Porque no soy tu madre Y le pedí a una amiga Que me hiciera el favor De hacerse pasar por una cliente Necesito hablar contigo Alecia, yo no he hablado de esto Solo Solo escúchame Por favor ¿Qué está pasando? Jamás voy a olvidar La frase que me dijiste La primera vez que nos vimos Yo no sabía quién eras Así que te puse Ahí comenzaron tus intentos Por conquistarme Algunos un poco tontos Pero otros muy lindos Te hiciste pasar Por Jimmy Romay El empresario Que viajaba a Dubái Pero Tu plan fracasó Porque los dos Nos mudamos a las lomas Yo me molesto horrible Y ahí comenzó Tu segundo intento Un loco Entró Por mi balcón A mi cuarto Y me dijo Fugarnos Es la única salida Que tenemos Sí Me mandaste a robar Una cachita de llapa Pero Eso Lejos de hacerte desistir Hizo que siguieras Y con más fuerza Y finalmente El último intento Que Para ser sincera Fue Mi intento Porque Yo tuve la iniciativa Pero jamás hubiera dado Si tú No te hubieras acercado A consolarme La noche de Navidad Cuando nos dimos Nuestro primer beso Y por fin Acepté que estaba loca Por ti Nunca te rendiste Nunca te cansaste Jimmy A pesar de que Te alejé de mí 57 veces Siempre estuviste ahí Como Si supiera Que yo era la mujer De tu vida Gracias chicos Ahora yo quiero Luchar por ti Así Haciendo locuras Porque Tú vales la pena Cada intento Quiero 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 que me des Otra oportunidad Quiero Que nos demos La oportunidad De ser felices De nuevo Quiero volver A llamarte Mi amor Alicia no sé Qué decirte Lo que sientes Yo me enamoré de ti Con tan solo mirarte Era la chica más espectacular Que había visto en mi vida Y todo el tiempo Que pasé contigo Fue el mejor Que he vivido Pero las cosas se han cambiado ¿Qué cambió? Ya sabes Yo sé Yo sé que tienes enamorada Pero no es justo Que vivamos Extrañándonos Pensándonos Soñándonos Jimmy Hagamos las cosas bien Retomemos Nuestra relación De la manera correcta Sin hacerle daño A nadie Sigo amándolo Y no te lo voy a negar Me muero Por regresar con él Esa tipita No se va a quedar De brazos cruzados Jimmy Por favor No caigas En su telaraña Sí Sí, pero nos vamos a tener Que estar enfrentando A la sociedad Y a la lógica A los perjuicios Nosotros somos De un mundo distinto No me importa Yo estoy dispuesta A luchar contra todo Lo que nos quiera separar El cansancio nos va a ganar ¿Por qué eres tan pesimista? He vivido frente a los malos Por favor No hables como mi papá No ha cambiado nada Y es la verdad Nuestras diferencias son muy grandes Todas las parejas Tienen conflictos Tienen problemas No todas Te refieres a tu relación Con Dolores Dime Dime Que lo que tienes con ella Es mejor Que lo que tuvimos nosotros ¿Por qué quieres Que te hagas con algo así? Dime Si la amas más A ella que a mí Mírame a los ojos Y dime Mírame No seas cobarde Con ella estoy tranquila Eso es lo más importante para ti Entonces yo ya no voy a interrumpir tu tranquilidad Otra vez no puedo caer Es tan extraño enloquecer Por ti No sé cómo empezar No sé si dices No se pierdas No se pierdas Siento miedo al decir adiós Me estoy muriendo por dentro y no puedo Es difícil, tú sabes la verdad Sueño contigo y no estás conmigo No sé cómo voy a ser Otra vez no puedo caer Es tan extraño enloquecer por ti No sé cómo empezar No sé si dices la verdad No juegues con mi corazón No puedes reclamarme nada Yo luché por nuestra relación Y él se rindió Asustado porque venimos de mundos distintos Él se la pierde, Ale Después se va a arrepentir No creo Pero no me importa Si él quiere estar tranquilo con esa chica Le deseo a lo mejor Eso espero porque si sigues así Tu dignidad se va a quedar en el piso Y ya sé que fui yo la que te dijo Que hicieras una locura de amor Pero ya lo hiciste Y ya está, así debe quedar Sí, no voy a volver a hacerlo Igual no me arrepiento de lo que hice Me sirvió para abrir los ojos A Jimmy ya no le interesa Y necesitaba esa certeza Para poder hacer lo mismo Y seguir con mi vida Así se habla Gracias No puedo creer que seas capaz de algo así Estás diciendo disparates ¿Cómo no voy a ser tu hija? Disparate es lo que acabas de decir Mamá está alterada Dice cualquier cosa para molestarte No, ya tiene que saber la verdad ¿Qué verdad? Ya ya basta ¿Que soy adoptada? No, no puedo creerlo Intento tener una conversación adulta contigo ¿Y me sales con esto? No, ¿te parece que estoy bromeando? Por favor, esta discusión se terminó Las dos están muy alteradas No te parí No eres mi sangre Me preguntaste por qué nunca fui la madre cariñosa y abnegada que querías Pues esa es la única respuesta Ya basta, mamá ¿Qué pasa, Diego? Mamá, Karen, anda a la casa así y después hablamos ¿Soy adoptada? No Artidoro sí es tu padre Y tu madre es la sinvergüenza con la que me engañó Su amante Suficiente, mamá Suficiente Basta Oye, hija Mi papá y su amante Sí, sí, eso es Eres el fruto de una traición De un engaño Y no tengo por qué callarme, ¿entiendes? Porque me he callado demasiado Ya estoy harta de escucharla llamarme mamá Cada mamá que sale de su boca es Me recuerda la peor vergüenza que viví en mi vida Y sin embargo, nunca te faltó nada Tuviste todo lo que quisiste Deberías agradecerme en vez de criticarme, caracho Debería agradecerte Mi infancia fue un infierno Crecí pensando que nunca Que nunca fui suficiente para ti Hice lo mejor que pude Hiciste lo mejor que pudiste Abandonarme en un mercado hubiera sido mejor que aguantar tus abusos Si no me querías ¿Por qué me criaste? No tuve opción En ese tiempo Tu padre tenía mucha influencia sobre mí Yo era la idiota que le obedecía sin protestar, ¿sabes? Entonces inventamos que estaba embarazada y nos fuimos a Arequipa Para que nadie sospechara Mi vida cambió Desafortunadamente Y gracias a ti Mamá A Karen no lo tiene la culpa de nada, tú lo sabes ¿Tú sabías esto? Sí ¿Y quién es? Mi verdadera madre Ella es... Murió No murió Tu madre biológica murió hace tiempo Tu mamá murió el día que naciste A los pocos días llegaste a la casa ¿Cómo murió? Tuvo complicaciones en el parto ¿Cómo era ella? Ay, por favor, este es el colmo ¿Quieres que te describa cómo era el amante de tu padre? Necesito saber ¿Qué quiero saber? Ah, perfecto, te cuento Era una ordinaria Cuyo único logro Fue embarazarse de mi marido Macarena Macarena, vaca ¿Mejor? ¿Qué pregunta, hijo? Esto parece una pesadilla Tómalo con calma, ¿sí? ¿Cómo se llamaba mi mamá? Laura Laura ¿Laura qué? Laura... Laura Pérez ¿En algún momento pensaron contarme la verdad? Nunca lo hablamos Solamente guardamos el secreto Soy producto de una traición Por eso Tú también me odias Yo no te odio Macarena Tú eres mi hermanita menor Y aunque no parezca Te quiero Te quiero mucho Y solo quiero lo mejor para ti De verdad No hay Lo haces ¿Sabes dónde está enterrada? Solo papá sabía. ¿Conoces a alguien que pueda saberlo? No. ¿Cómo era? No sé, yo no la conocí. Tampoco pregunté por ella. A mamá le molestaba muchísimo hablar del tema. Por eso mi papá me protegía tanto. Porque sabía que mi... Que tu mamá me odiaba. Ella sufrió muchísimo con eso. Yo tenía 17 años, tampoco era un niño. Me acuerdo perfectamente lo que pasaba en esa casa. Mi papá te adoraba. Se desvivía por ti. Eras la niña de sus ojos. Si él estuviera vivo... Todo sería diferente. Diferente para ti. Igual para mí. Vine a tu casa... A solucionar algo y al final... Me tope con un tsunami. Tómatelo con calma y trata de asimilarlo. No hay mucho que puedas hacer ahora. Descansa. Anda. Anda en tu casa. Gracias por tu apoyo. Gracias por acompañarme. Gracias por acompañarme. Te avisas cualquier cosa... Ya, Diego, párala Ya me aburrí de los dramas Encontraste la peor manera de decírselo, mamá A mi papá nunca le hubiese gustado Tu papá ya está muerto Y se fue libre de polvo y paja Siendo el mayor responsable de toda esta desgracia Igual creo que fuiste muy dura, mamá Para Macarena, tú eres su mamá Yo tengo un único hijo Y eres tú Lo de hoy fue algo que tenía atragantado en la garganta Desde que ella apareció en mi vida Cualquier otra mujer la habría botado de su casa Pero no, yo no Yo callada, sumisa Sabiendo que era la estúpida de la película ¡Gracias! 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 ¡Esovélios míos! ¡Se matan! ¡Se matan! ¡Señor policía! ¡Se mata! ¡Se mata! Una siesta siempre ayuda a aliviar la atención ¡Qué me voy a soldar! ¡Mujercita infame! ¡Auxilio! ¡Se matan! ¡Se mata! Venga! ¡Ha pedido algo! ¡Se mata! ¡ może que te pasa entonces! ¡Se mata lo que pasa! ¡Es Doña Francesca y la señora mañosa. ¡Es Antonia! ¡Vamos! ¡Vamos! Ese es por Macarena. ¡Auxilio! Y esto es por traer al mundo el desgraciado de Diego. ¡Diego! ¡Hijo! ¡Celta! ¡Auxilio! ¡Bien! ¡Mamá, no! ¡Por favor no! ¡No me toques! ¡Celta! ¡No! ¡Aquí va! ¡Vean! ¡No te vayas! ¡Vean, no te vayas! ¡Vean! ¡Qué, qué son esos niños! ¡Ay, Jalmito! ¡Jalmito! ¡La puta se volvió! ¡Ay, señor! ¡De qué guapa está! ¡Es la Noli! ¡Se está mechando con la mamá de la maca! ¡Sí, vieja! ¡Se está mechando! ¡Esto no me lo pierdo! ¡Sumámonos! ¡Cálmonos! ¡Banísima! ¡Crujemos! ¡Cámonos! ¿Cómo te casaste con esta mujer? ¡Casi me mata esa loca! ¡Danas no me faltaron! No entiendo nada. Bueno, bueno, todo muy entretenido, pero cuenten el chisme completo. ¿Qué ha pasado? Parece que doña Francesca le ha estado reclamando a don Diego por haberse calateado y la otra doña le está deshendiendo. Es mejor que nos vayamos a la casa. Vamos. No, no, ¿y qué? Es mejor que todos se enteren de una vez. ¿Quieren saber qué está pasando? Sí. Pasa que a mis 33 años me entero que mi vida es una farsa. Que mi mamá no es mi mamá. Ah, eso era. Por poco y la cierto, ¿no? ¿Cómo come, pues? No, no tengo hambre. No, ok. Entonces lo ponemos acá y lo guardamos para más tarde. No, no, llévatelo a la cocina, Mike. No voy a comer. Está bien. Hola. Hola. Maka. ¿Cómo sigues? Podría estar peor. Lo siento. Lo más increíble es que, a pesar de todo lo que has pasado, te has convertido en la persona que eres. ¿Isegura? ¿Con baja autoestima? No. No, maravillosa, generosa, optimista. Sí, yo con la mitad de tus problemas me volví una chivola engreída y caprichosa. Lo sigues siendo, hermanita. Oye, ya no tanto. Sí, claro. Oye. Bueno, y la Francesca que te defienda. Qué miedo. Se exigió. Pero me gustó que me defendiera. Bueno, hay que admitir que mi abuela es intensita, ¿no? No lo voy a saber. ¿Les dijiste a los chicos que vengan a tomar desayuno? Sí, claro. Pero están muy ocupados. Tienen un día difícil, ¿no? No quieren venir, ¿no? Están molestos contigo, mamá. ¿Están molestos conmigo? A nadie, a nadie le importa lo que yo he sufrido, lo que yo he tenido que sacrificar al tener que criar una hija que no era mía. Y encima fruto de un engaño, de una traición. No, a nadie le importa. Me duele, Diego. Porque yo a mis nietos, a tus hijos, les he dado solo amor. Y ayer me miraban como si yo fuera el mismo demonio. Ninguno de los dos ha tenido la gentileza de llamarme ni de preguntarme cómo estaba. Mamá, ¿por qué no hablas con Macarena y hacen las paces? Ella te quiere, te quiere mucho. Ayer te lo dije, de alguna manera, ella es tu hija. Y tú eres su mamá. Hola. Hola. Acá. Y Mike, pensé que se había quedado. Se fue temprano. ¿Cómo te sientes? Rara, pero a la vez liberada. Cualquier cosa que necesites, estamos para apoyarte. Sí. Sí. Gracias, Francesca. Pocas veces me han defendido con tanta... ¿Furia? ¿Caí? Y iba a decir pasión. Es que esa mujer me saca de quicio. Yo no vi lo que sucedió, señorita Macarena, pero también lo lamento mucho. Como reza el dicho, la familia es la que uno elige. Por eso ustedes son la mía. Dejé mi neceser. Ya vengo. ¡Paca! ¿No quieres ir al teatro? Jaime Nieto ha estrenado una obra. ¿Hola? ¿Hermanita? Estoy yendo a dejar a mamá al aeropuerto, por si quieres salir a despedirte de ella. No quiero. Te entiendo. ¿Todo bien? Venga. Tu abuela. Se regresa a Madrid. ¿Todo bien? Que tengas un buen viaje, abuela. Gracias. Los llamo a apenas aterriza el avión. Sí, claro. ¿Y no me van a dar un abrazo? Chao, abuela. Que tengas un buen viaje. ¡Suscríbte al canal! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.